¡Tranquipiola! 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 ¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast maravilloso que grabamos semana a semana! Muchas gracias al equipo dantesco que hace posible que la lata de nuestra voz se presente cada vez. Gracias a Victoria, a Alfredo, a Matías, a Daniela, a Jano. Sobre todo a Jano. Sobre todo a Jano que se saca la mierda. Al Jano Culeado. El Jano Culeado tiene una jornada oral, yo la respeto. No, no la respeto nada. Pero yo, el Juan tiene que tener la pauta lista a las 12 del día y yo a las 11 con 59 minutos le digo ¡Ey! ¡Ey! ¡Se me ocurrió una idea! ¿Hiciste eso? ¿Cómo? ¿Hiciste eso? Sí, sí. Es que eso no se puede hacer. ¿No se puede hacer? No. ¿Por qué no? Es que eso está en el código del trabajo. Es una cosa que no podía hacer. ¿No se puede hacer? No, no. Entonces ya, volvamos a todo. Volvamos a todo. Ya. El horario laboral de Jano lo respetamos. ¡Lo respetamos! ¡Lo respetamos, weón! Jano tiene que entregar una pauta a las 12 del día. Yo a las 8 de la mañana le digo que cambie algo para que no afecte en su jornada laboral. Eso es el respeto que le tenemos a este equipo. Porque respetar las leyes del trabajo es importante, weón. Respetarles del trabajo es cool. Acá nadie está sufriendo por eso. Nadie está sufriendo acoso laboral. Nadie está sufriendo nada. Porque mucho se habla en... Ah, dale ahora, dale ahora. Dale ahora, dale ahora. El micrófono está bien para que grite. No, 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 no. No, pero eso... Me gusta que la gente... Hay gente que escucha a esta wea para relajarse y tú como... ¡Ah, la puta, esa wea para relajarse, weón! Este programa se llama Tranquipior. Mira, te voy a decir una wea, te voy a decir... Pero es como ese japonés culiado que está como con una caja y un micrófono. No, 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 no. No, sí, mira, es que te voy a decir una wea, te voy a decir una wea. Ya. Acá y yo voy a ser muy sincero. A ver, Cristóbal, tú me vas a decir algo y yo lo voy a escuchar. Yo voy a hacer eso. Porque eso hacen los amigos, Cristóbal. Tú me dices algo, me comunicas, me transmites un sentimiento. ¿Y yo qué hago? ¿Lo recibes? ¿Qué hago? Como amigo, abro mi corazón y te escucho. Y te escuché. Escúchame esta mierda. A ver. Igual, a lo largo de la temporada de este programa... De un programa que hemos hecho desde el 2000... ¡Déjame hablar, mierda! Un programa que ha pasado las de Kiko y Kako. Hemos estado autoproduciendo esta wea. Después estuvimos en podio y ahora estamos acá. Hemos traído invitados buenos. Hemos traído invitados regulares. Hemos invitado a toda la gente. ¿Y tú me quieres comunicar algo? Yo te quiero comunicar, weón. Dime. Que yo he sufrido mucho, weón, a lo largo de los comentarios. Porque el sufrimiento... ¿Qué es el sufrimiento? ¿Acaso el sufrimiento es el pesar humano? ¿Dónde tú querías hacer algo pero no podí? ¿Me vas a sacar la ropa si sigues jugando? No, no, no. Pero espérate. Es que lo que pasa es que en este programa se ha hablado mucho de que yo grito... ¡Ya! ¡Perro culiao! Trato de no gritar en esta mierda. Porque todos los giles culiados empiezan... ¡Ey, el tirotaya! ¡Gritacaleta y la wea! ¿Por qué gritamos? Grito porque yo siento mucho culiao. Porque eres la persona que siente. Porque soy una persona que siente. Porque cada vez que me pongo frente a este micrófono digo quiero dar lo mejor de mí, weón. Cristóbal. Porque eres humano. Porque soy humano, weón. Porque somos humanos, weón. Porque somos humanos, weón. Somos humanos, weón. Tenís malito, weón. ¡No! ¡No, no esto! Somos humanos. No, 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 no. No, no, no. Somos no, pero somos humanos. ¡Tan, tan, 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 tan! No, pero somos humanos. Y yo quiero decir que me emociono mucho haciendo esto porque esto es una de las cosas que más me gusta hacer. Yo tengo un problema auditivo y esto mucha gente no lo sabe. Yo tengo un problema auditivo y soy sordo en un oído. Por eso hablo fuerte. Y también soy una persona que tiene muchos trastornos. Y de esos trastornos también soy un buen histérico. Mira, tenía un problema en el oído. Y también por eso estafaste tanta gente en Arica. Y escapaste de Arica. Y por eso teniste tanta guagua en Copiapó. ¿Por qué en Copiapó? Y te cambiaste de nombre y ahora estás acá con otro nombre. Y por eso en vez de decirte Cristóbal Ortiz te dicen tirotallas. En vez de decir un nombre natural de una persona. Oye, a mí me ha pasado que a veces estoy hablando con gente que ve el podcast y digo No, es que Cristóbal y la mamá me dicen ¿Qué es Cristóbal? Sí, a mí me pasa lo mismo. ¿Qué es esa guagua de Cristóbal? Sí, es verdad. La verdad no, sí es verdad. Pero ya, lo que quería comunicar con esto es que yo a través de la temporada he gritado mucho y todo porque a mí yo siento mucho cada vez que comunico en este programa. ¿Y qué pasa? Hay mucha gente que no le gusta esa hueá. ¿Y por qué no le gusta Cristóbal? Pero no le gusta porque son hueones tontos. Porque son tontos. Pero hay tanta gente a mí. O sea, no, no. Porque son son sonoramente más sensibles. Tontos, hueón. Son tontos. Y no les gusta la hueá. Escuchen otras mierdas de podcast, hueón. Donde no gritan. Es que yo entiendo a la gente que no le gustan los gritos. ¿Por qué? Porque son más sensibles auditivamente. Bueno, escuchen. ¿Qué me pasa? Me pasa. Bueno, escuchen. Cristóbal. 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 Hay gente que agarra la mano. Si no, si hay gente. Hay gente que agarra la mano y dice Cristóbal. Cristóbal. Hay hecho todo el programa. Cristóbal, Cristóbal. Escúchame. Hay gente que es más sensible auditivamente. Ya, pero hay otros programas. Hay otros programas. Hay que repetar mutuamente. Hay otros programas donde, bueno, el auditor está como, hola, hola, chiquillo. Bueno, hoy día vamos a tener un programa espectacular. El locutor. El locutor, el que escucha. Sí, luego vamos a tener un programa espectacular. Y, bueno, soy un hueón así bacán. Y esa es la hueá. Puedes escuchar esos podcasts. Puedes escuchar esos podcasts. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ah. Bueno, es que es mi taza favorita, hueón. Me quitaron el café, hueón. Regálenme una taza de dantesco si quieres. Ya, no, no, ya. Pero para finalizar con el tema y partir con el programa. Yo doy todo de mí en este podcast. Y el otro día recibo un mensaje. Y no recibo un mensaje de cualquier lugar. Recibo un mensaje de Los Ángeles, California, compadre. Los Ángeles, California. Un auditor de este programa que le encanta me dijo. ¿Y sabés qué, hueón? Voy a poner el mensaje, culiao. Voy a poner el mensaje, hueón. Voy a poner el mensaje para que, hueón, para que todos esos chuchas de su madre, hueón. Hola, Cristóbal. Soy Luis Fonsi y quería decirte que me encanta tu programa, pero los gritos no van. Para todos esos chuchas de su madre, hueón. ¿Cómo mierda se llamaba esta persona? María Ignacia. Acá está, hueón. Mira, mira. Ah, la Mari. La Mari. No, no, no. Esta fue la hueá. Mira, mira, mira. Escucha, escuchen a esta hueá. Escuchen a esta hueá. Oye, Cristóbal. Estaba aquí encontrando las palabras indicadas para decirte para no perder tu tiempo. Ahí no me he contado esta hueá. Y te iba a decir de que yo veo muchos comentarios del podcast de que te dicen como que hablas muy fuerte, que te reís muy, muy gritón y todo eso. Pero a mí me gusta mucho. Así que ponele toda la onda, hermano. Muy divertido escucharte a ti y al Roberto. Así que eso. Cuídense, cabros. Que le vaya súper bien. Y qué honor que estuviéramos en el mismo colegio. Perdón que no me acuerde. ¿En qué colegio estudiaste tú? Colegio San Gabriel de Los Ángeles. Pero en fin. Quiero decir y mandarle un saludo a esa persona. Hueón. Al Max. Le quiero mandar un saludo. Y muchas gracias a todos los auditores que soportan mi grito semana a semana. Yo no voy a parar y nunca nadie me va a callar porque esa es mi personalidad. Y esa es el impronta de este programa Tranquipiola. Y ahora sí. Partimos del programa. Un fuerte aplauso en el estudio para un nuevo capítulo de Tranquipiola. Roberto Delgado. ¿Cómo estás? Solamente la muerte te va a callar, Cristóbal. Puta, si es la única que nos va a callar a todos. Sí, es verdad. Spoiler. Spoiler. Claro, no. ¿Te imagináis que aún así no? No, y es como este es el primer cadáver que habla. Que habla. Y grita. Y grita. No, pero quiero saber igual ahora, Roberto, ya que empezamos el programa y va a ser un programa maravilloso. ¿Sabes por qué va a ser un programa maravilloso? ¿Por qué? Porque estoy contigo. Porque estoy contigo, porque estoy con José, porque estoy con Jano. Lo importante de estar juntos es que no estáis solos. ¿Ya? No se me ocurrió ni una wea, ya. No se me ocurrió nada. En fin, pero estoy con todo el equipo de Anteco que le encanta, sobre todo con la risa de la Vicky, que igual me da cada vez más vida. Yo estoy bien, pero pasando por un proceso. Ya, 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 espérate. ¿Quería hablar de eso? Me estoy sacando el anillo. ¡Me sacó el anillo! No, estoy... Esto es una fuerza de algo. Me sacó el anillo. A ver, a ver. ¿El anillo simboliza algo? Estoy bien, pero... No, 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 seamos sinceros acá, seamos sinceros acá. No, me estoy refiriendo. Tú no estás bien. Yo estoy bien, estoy bien. Estoy pasando por un proceso que es un poco más difícil. Oye, todo esto, un pequeño paréntesis. En Temuco, una persona nos hizo estas pulseras de tranquipiola, le mandamos un saludo. Roberto, voy a obligarlo a que la use, porque este weón no usa nada, pero weón... Es que a mí se me pierden las pulseras, weón. Pero weón, si las tenés puestas, no se te pierden, po, weónado, si son para ducharse. ¿Se pueden duchar con ellas? ¿Se pueden duchar? Sí, po, weón. Esta culián, esta culián, esta culián, esta culián, esta culián no me la saco desde que me la regalaron hace dos años. Y me he bañado con ella y todo. Bueno, exacto las veces que me intenté suicidar que me la sacaron. Pensé que no había tanto con mi estilo, pero como dice tranquipiola, me la voy a quedar. Eso, muy bien. Ya, pero en fin, Roberto, tú estabas contando algo. Tú estás bien, pero no estás tan bien. ¿Qué pasa con tu vida? Por favor, quiero saber. Parece, o sea, yo he conversado esto con muchas personas. ¿Con Caleta? Con todas las opciones. Caleta. He conversado esto con Juan, voy en el Uber. Porque Roberto no va al psicólogo, todos lo sabemos. Voy a tomar Uber. Ese es mi psicólogo. Ese es mi psicólogo. Un taxista. Un taxista que yo le digo, oye, tengo este problema. Y dice, todas mienten, todas mienten, todas mienten, todas mienten, todas mienten. Mi señora miente. Y no sé por qué el taxista cuando le empecé a contar el problema, como que tiene, como que siente la necesidad de aprender un pucho, weón. Como que me ha pasado que le empieza a hablar como del alma de un taxista y el Juan dice, ¡Ah, no, espérate! Permiso. Sí, eso es. Y se prende un cigarro. Cigarro, sí, sí. Puede hacerlo. En fin. No, no, estoy pasando por un momento difícil. Es que, Juan, bajé la guardia, weón. Bajaste la guardia. Eso fue lo que pasó. Cuéntalo, por favor. Yo bajé la guardia, weón. Ya, weón. ¿Por qué? No, nada. Eso no, eso no quiero decir. No, 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 no. Es que yo soy una persona que nunca baja la guardia. Eso, eso, sí. Yo soy un weón que... Yo siempre tengo la guardia arriba. Y arriba, weón, y arriba. Juan, yo soy la muralla china del amor. A mí nadie me pasa. Juan, tú eres una persona en la que le cuesta mucho sentir. Sí. Le cuesta mucho sentir. Yo diría que una de las pocas personas en las que sientes es por tu familia, obviamente. Tu mamá, tu papá, tu hermana. Y en primer orden, yo. Sí. Entonces... No, sí, tienes razón. Tienes razón. Estás hablando con elocuencia. ¿Cachai? Entonces, dejarle entrar en este círculo de hierro a otra persona... No, es que no sé si dejé entrar. Yo creo que bajé guardia nomás. No, pero weón, dejaste... Bajé guardia y se coló... Le sacaste una de las llaves a ese cerrojo culeado entero que tenía. Esa bóveda culeada. Le sacaste un cerrojo. Un cerrojo. Un cerrojo. Y bueno, ¿cualquiera le saca un cerrojo a Roberto Delgado? Es como una mansión, ¿cachai? ¡Ja, ja, ja! ¡Es una mansión buena! ¡Scarface! Tiene muchas puertas, puño. Tiene muchas puertas. Entonces, entró como el hall nomás, ¿cachai? Ya, el hall. Puta, la wea, weón. No, 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 ya te entiendo, te entiendo. Ya hablemos de ti ahora. No, 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 no. ¿Cómo estáis tú? No, 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 y usted es de todas rajas. No, pero dale tú, dale tú, dale tú, dale tú. No, y eso, weón, como que... Traspasaron una barrera y me arrepiando. No, te sacaste un cerrojo... Y no debí. Y no debiste. No debí. No debiste, weón. Así que ahora puse cuatro cerrojos más para arriba. No, cuatro cerrojos más para arriba y esa es la wea. Y ese electrónico que cierra solo. Sí, weón, y weón, es que weón, yo quiero decir una wea, weón. Quiero decir una wea, a mí me callaron, weón. Yo antes de esta wea, ¿por qué quiero decir una wea? Solo quiero decir una wea, Roberto, y lo voy a hacer con todo el respeto. No, pero sé, es respetuoso. Yo voy a ser muy respetuoso, lo voy a decirme. Pero sé muy respetuoso. Yo voy a ser muy respetuoso. Pero sí, muy respetuoso. Déjame, señoría. Soy muy respetuoso. Roberto Delgado. ¿Ya? Roberto Delgado es mi mejor amigo. Ya, 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 pero Cristóbal, ten cuidado con lo que hay. Sí, voy a decir, no, 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 voy a decir, me estoy apretando la mano. Cualquier wea lo corta la Vicky, sí, es excelente, cortando momentos. He dicho, wea horrible, y ustedes ni siquiera lo han sabido. Ya, pero bueno, no quiero estar en plano cuando lo digas. Ya, mira, ya, mira, no. Roberto Delgado es, para mí, es una de las personas más hermosas que existen en este mundo. Roberto Delgado ha estado conmigo, acompañándome en los momentos más turbios de la vida. Roberto Delgado me ha acompañado. Roberto Delgado ha sido, weón. Yo decidí les contar todas las cosas, lo que significa Roberto Delgado para mí. Yo lo he dicho en carta, yo no tengo papá, yo no tengo hermano. Para mí, Roberto ha sido mi papá y ha sido mi hermano. Y si alguien en este mundo, en este mundo, weón, se encarga de haberle hecho daño, aunque sea un poquitito, aunque sea un poquitito, aunque a Roberto Delgado le hayan tocado una uña a Roberto Delgado. ¡Aleluya! Yo a esa persona, weón, yo a esa persona la hago desaparecer. Y yo te voy a decir una wea, solamente, solamente por el hecho de que te quiero mucho y que me dijiste que no lo hiciera porque tengo un hijo. Y weón, probablemente sean 15 años de cárcel y esa wea, mi hijo no me la va a perdonar nunca. Y vi, ¿por qué? Te metieron en preso, ¿no? A Roberto Delgado. No, 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 no. No le respondieron. ¡Un mensaje! Nos vamos a juntar hoy día, weón. ¿Qué? Sí, nos vamos a juntar hoy día, así que ya dejemos todo. No, mentira, estoy weando, weón. Estoy weando, weón. Oye, esa wea que puta que es paja, puta que es paja cuando tu mejor amigo te dice, No, y terminó, 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 y tú empezás ahí, no, esa wea, esa wea, esa wea, esa wea. Olvida, 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 olvida. Y tomás y shot, 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 shot. Y después decís, oye, sí, parece que voy a volver. Vamos a volver. ¡Qué rabia, weón! Con la Romina vamos a volver, tenemos un proyecto. No, ya, pero en serio, weón, nadie, escucha, esto es mi cámara, nadie le hace daño a Roberto Delgado. Nadie le hace daño a Roberto Delgado. Y si tú estáis escuchando a esta wea, weón, nadie le hace daño a Roberto Delgado. ¡Nadie! Ya, después cortamos toda esta parte donde... Ya. Ya, todo va a salir bien. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Y volví a escobar! Todo va a salir bien. Así que he tenido una semana maravillosa, weón. Perfecto, weón. Perfecto, weón. ¿Cómo estuvo Temuco? ¡Uh, weón! Temuco estaba espectacular, weón. Temuco se convirtió en mi ciudad favorita, increíblemente. ¿Por qué se convirtió en tu ciudad favorita? Porque Temuco, Temuco tiene una wea muy bacán y es que Temuco tiene... Es raro que haya ido a Temuco más de dos veces en este mes. En el mes, no, sí, está bien. No, le cuesta. Es que yo lo encuentro raro, que yo no voy... Yo, en general, voy una vez cada como cinco meses a toda la ciudad. No, es que tenía show en Temuco. Es que... Tenía show en Temuco. Es que he visto, he visto... Es que encuentro raro como dos veces a la misma ciudad. Y Temuco, que es una ciudad chica también. Sí, no. Porque yo creo que es una ciudad más grande, tiene más habitantes, podés llenar un teatro, no sé. No, sí, 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 sí. Y podés tener más ruedas en shows, pero... Agarró un local chiquitito en el que puedo vivir cada cierto tiempo y el público de Temuco es maravilloso. El público de Temuco es maravilloso y, ¿sabés qué? Hace el amor tan bien. Entonces, bueno, yo soy muy feliz de ir a Temuco. De verdad, me encanta ir a Temuco. Y aparte que ya es cerca de Los Ángeles, que es el lugar donde vive mi hijo. Entonces aprovecho de ir a verlo, estar con él, abrazarlo y disfrutar de eso maravilloso que es el amor. Porque cada vez que voy a Temuco, cada vez que voy a Los Ángeles, disfruto del amor. De la voz del Cerro Ñelol, de la Isla Cautín, de... Por eso te estás tirando de diputado por Temuco. Es que el mismo discurso de un diputado. Me voy a tirar de alcalde de Temuco, güey. Genmar Becker, se acabaron tus días, culiado. No te la harías ni cagando en Temuco. El día al pico ganas en Temuco. Te juro que ganas en Temuco. No podís, güey. Porque todos los diputados de Temuco son UDI o RN. Puede ser. Y si me tengo que hacer UDI, lo hago, güey. Por amor hago cualquier weá, concho de tu madre. Y por amor. El amor es... ¿Sabéis qué es el amor? Es un sentimiento. Y qué mejor que iniciar este programa con la primera sección, que es la ruleta sentimental. Ruleta sentimental. Ruleta sentimental. Ruleta sentimental. Vamos a pedirle a la producción una clona, sepan, por favor, para gritar. Tomé dos antes del capítulo. Así que está todo bien. Oye, no me hacen ni una wea esa wea. Oye, vamos entonces con la ruleta sentimental. Y quiero decirle a este maravilloso equipo que está acá con ustedes, que nos acompañen semana a semana. Oye, señoras y señores, por favor, díganos equipo un sentimiento para que nosotros hablemos acerca de ese sentimiento. Por favor, desamor no. ¿Ya? Liberado. Liberado. Yo me he sentido liberado muchas veces en mi vida. Uy, también me he sentido liberado muchas veces en mi vida. Vaya que me he sentido liberado. Después de cuando estuve en Canaún. No, no, no. Yo me refiero a otro tipo de liberación. ¿A era él? Liberado. Cuando te sentís despojado de una parte tuya. ¿Ya? Cuando tenías algo y lo tuviste, como que tu cuerpo lo hizo y lo despojáis. Lo despojáis. Liberáis una parte de la ecuación. Cuando fui papá. ¿Te cachai? No, yo voy a hablar de una wea. Yo me sentí liberado. Mira, yo le voy a decir una wea. Acá yo no tengo una muy buena relación con mi familia. ¿Por qué? Porque eres un loco conchetumar. Porque soy un loco conchetumar. Porque soy un loco conchetumar y me han mandado muchas cagadas. Sí, es que es difícil relacionarte con Juana. Yo me han mandado muchas cagadas. Me han mandado muchas cagadas. Entonces me relaciono. Para mí, mi familia. Y fuera wea. Y siempre lo he dicho. Wea, mi familia eres tú. Y mi hijo. En ese orden. No, no, no. No, no, no. No, pero es que lo que pasa es que a mi hijo no lo puedo llamar a las dos de la mañana y decirle como estoy palpico. No todavía. Cuéntale la wea. ¿Cuál wea? Cuéntale la wea. Esperate, esperate. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Mi hijo tiene cuatro años. Ya, tu hijo tiene cuatro años. Le ha forró el otro día. No, pero ¿por qué le contó esta wea? Ya, mi hijo está pasando por un momento cuático que es el momento en el que está obsesionado por el YouTube. Juntó con cinco weones. Le pasó 20 lucas y le sacaron la chucha. Le sacaron la concha. No, no, no. Pero lo que pasa es que quiero contar esta wea. Me pasó que mi hijo está en una etapa en la que está muy adicto al YouTube. Y ve puras weas. ¿Qué ve? Esquí de Toilet. Como la venganza de Pou. Que es como una wea de Pou, pero con monstruos culeados. No te manejaba esa. Bueno, es una wea horrible. La venganza de Pou. No, y tiene una wea muy de mierda porque tú escuchás por afuera y escuchás como voces infantiles. Y tú decís, ah, está viendo weas lindas. Y cuando veís, veís que a Pou le están haciendo cualquier wea, hermano. Cualquier wea. Cualquier wea, hermano. Le están haciendo ghosting, love bombing. Le están haciendo todas las weas malas que le pueden hacer a Pou, weón. Es increíble. Y la wea es que entonces, weón, es horrible la wea que le hacen a Pou. Gaslighting. Gaslighting. Te faltó esa. Le hacen pura wea a Pou. Y yo así como, weón, hijo, no veas esa wea. Entonces, estábamos en eso, weón. Yo me porté súper bien. Llegué, le compré gomita. Ya. Que son las weas favoritas. Siempre que llego le compro gomita y se siente muy feliz. Me abrazó. Esa que unté en vodka. Le dijo, ya. Lo abracé y me dijo, te amo, papá. Eres muy lindo. Fue muy bacán esa wea. Eres muy lindo. Igual me dijo una wea que me dolió. Y quiero decirlo acá. Le dijo, eres muy lindo, papá. Y yo le dije como, yo le dije, ¿y qué es lo que más te gusta de mí? Me dijo, tu guatita. Y yo como, oh, está raro igual. Te hizo body shaming, weón. No, 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 tu guatita. Porque soy flaco. Y después le dije, y mi carita me dijo, no, porque tiene muchos granos. Y después te pegó el combo. Y después hizo, aferrado. No, no, no. Que no te queríamos contar porque con la Connie, la mamá de tu hijo, lo metimos a boxeo, weón. Sí, no, no, no. Pero ya la wea es que, bueno, el weón yo me porté excelente. Weón lo llevó al McDonald's, cosa que uno no debería hacer. Pero él quería ir al McDonald's y yo quería un juguete al McDonald's. Lo llevé. Lo llevé para allá, ¿cachai? Lo pasó súper bien. Al día siguiente, lo llevé al cine. A ver intensamente dos, ¿cachai? Para que entendiera la wea. Weón y un papá divertido, weón. Weón, hice todo lo que sea. Jugamos a la pelota en la casa. Nos armamos unos arquitos chiquititos con una pelota chiquitita. Empezamos a jugar a pelota, weón. Lo pasamos increíble. Y después de la wea, yo le digo como, ya hijo, voy a prepararte la comida. Y cuando le estoy preparando la comida, vuelvo a la pieza y el weón estaba viendo YouTube. Y yo le dije, weón, yo estaba viendo weas terribles, weas, horrible, weón. Weas muy horribles. Y yo le dije como, weón, te dije que no hubiera ir cosas feas. Porque en la noche el weón viene y me dice, papá, tengo miedo. Y es como, obvio, weón, si viste la venganza de Pou. Y ahí tú le hiciste ya. A ver, vamos a caer. Sí, le dije. No, 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 no la tarde. Le saqué el control de la tele. Y cuando le estoy sacando el control de la tele, el weón me mide. Me mide así. Y me pega un combo en la frente, palpico, muy fuerte. Ese cabrón chico dijo, ya, conchete, me voy a quitar. Soy un hombre muy honrado, que merezco lo mejor. Entrando al ring, culiado. No, y fue muy fríjido. Que me pegó un combo y obviamente yo, que soy una persona que padece muchos trastornos y toda la weá, como que esa weá me rompió mucho porque yo me había dado... Pero dijémoslo a usted, mirá, dijémoslo a usted. ¿Qué, qué? ¿Cómo te hace sentir que tú dijiste que había un combo primero? ¿Y cómo lo voy a resolver? No, llamé a la mamá y le dije como, weón, llévatelo. ¿Llévatelo a dónde? A China. No, 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 le dije. Es que le dije, weón, lo que me acaba de hacer fue muy terrible y necesito que el Borja entienda que lo que acaba de hacer es muy malo. Y ella me dijo así, tenía razón, cachai, la weá. Y como que lo fue a buscar y después se fue al jardín. Y esa fue la weá. Y lloraba y me pedía perdón y todo. Y le dije, weón, es que no le podías pegar un combo a tu papá y no le podías pegar un combo a nadie. O sea, weón, ¿está bien? Sí, no está bien, porque tiene que aprender que no puede andar por la vida culiadora a golpes. A golpes y menos a tu papá, weón. Y si quiere dar golpes, mete a la boxe. Es que sé que lo voy a meter a la boxe porque el combo estuvo muy bueno. Es que hay una weá muy bríjida. Cuando eres papá, de repente tu hijo hace weá que tú decís que es tan mal. Pero, weón, la hace tan bien que igual decís por dentro, perro. No, si me veo un combo muy bueno. Me dolió. En la nariz, me dolió. Y le dije eso al final la mamá. Estuvo practicando. La mamá vino, lo fue a buscar. Me dijo, tranquilo, Cristóbal, toda la weá. Me tomé dos clonas de pan. Se me pasó. Y después de eso tomé un bus y me vine a Santiago. Está dispuesto para la clona de pan. Es que él, en mí, eso es, weón, está diagnosticado. Lo puedo tomar. Lo puedo tomar. ¿Y dónde consigo de eso? Yo ando al psiquiatra, amigo. Ya voy a ir. Una weá que nunca vaya a ser. No, sí voy a ir. Júramelo, culo. Voy a ir. No, es que ahora. Es que ahora. Es que quiero pastillas para dormir, weón. Es que estoy durmiendo con el pico. Duermo mal y después soño pura weá. Pura weá, sí. Y antes me quedaba dormido. Como que cerraba el ojo y era negro nomás. Ah, ya. Qué raro, weón. Como eso. Que no soñé. Cerraba el ojo y de repente eres como Michael Jackson en su mejor época. Pura la weá, weón. ¿Qué tiene de malo, weón? Michael Jackson era blanco, weón. No, pero vos, pero ya, ya. Pico, pico, pico. Perdón por lo que dije. Michael Jackson era igual a un tuyo. Pico. Weón, he dicho muchas weás peores, weón. Dijo una weá bacán, Michael Jackson, una persona muy talentosa al cual le tengo mucho precio. La persona negra más talentosa. Aparte que no tiene nada de malo, weón. No dije nada. La persona negra más talentosa y la persona blanca más talentosa. Lo weón bueno. La mejor persona siendo negra, la peor persona siendo blanca. Increíble. Y ya, pero en fin, la cosa es que me preguntó cómo pasó esta weá y fue muy terrible. Entonces, ya, pero hablamos de liberación. Volvamos al tema para cerrar la ruleta. Por ejemplo, ya, mira, yo creo que tu hijo se siente muy liberado cuando te preguntó. No, me preguntó. Te chantó, entonces cuando te dijo, ya, weón, me voy a pasar este control. Voy a ver, voy a ver esquí de toilet sí o sí hoy día, weón. Sí, no, no. Vón no me voy a frenar los esquí de toilet. Sí, no, no, no. Ya, pero pasó esta weá. Bueno, le dije a la mamá, volvió eso súper bien, no hay ningún problema. Nosotros nos llevamos súper bien, entonces comunicamos todo y salió bien. Pero yo me he sentido muy liberado, creo, a lo largo de la vida cuando he dejado malas amistades. Bueno, sí, eso es importante, weón. Weón, yo quiero decir como este último año y hace dos años tuve una amistad muy, muy, muy mala que me llevó por muy malos lugares y, weón, me cargó mucho, weón. Es increíble. Mi vida cambió el día en que mandé a la concha de tu madre a ese weón. Empezaron a salir weas bacanes y le quiero decir a todas las personas que están viendo, weón, a veces, a pesar de que tengáis un amigo que te importa mucho, no es tu caso, Roberto, porque tú eres una excelente persona. Pero esta persona no era una excelente persona. Y cuando te quitáis a esa persona encima, weón, toda la vida de verdad te abre puertas, pero, weón, increíblemente. Créeme que te entiendo. Libérense de esas personas que lo llevan por malos lugares y ahí van a ser libres de verdad y, weón, van a crecer, que eso es lo más importante. Porque nunca tengan que tener un weón a la rastra. Tienen que tener un weón que los acompañe y que los guíe. Y que cuando lo llamen a las 10 de la mañana digan, ¿Qué te hizo esa weón? Eso. Oye, hoy día vamos a hablar... Ay, esa fue la sección. La ruleta sentimental. La ruleta sentimental. Hoy día tenemos un programa cargado a lo onírico. Un programa cargado a los sueños donde vamos a... ¿Realismo mágico? Donde vamos a estar hablando del realismo mágico y de los sueños. De los sueños, qué lindo. Porque todos hemos tenido sueños alguna vez cuando chico. Todos hemos soñado con ser astronauta, científico, narcotraficante. Y todos hemos querido algún día ser algo y no lo hemos logrado. Y se queda en el mundo de los sueños nomás. Por ejemplo, yo cuando chico siempre quise ser una estrella de rock. Ser el Jorge González de mi época y poder decir como... Sueños de niñes... No, este es Jorge González, igual me gustas. De niñes convertir alguna vez. Un gol estadio lleno. Eludiendo al portero. En casa faltaba el pan. A veces faltaba el té. Y nunca dejó de soñar. En algún día ser un crack. Sueños de niñes. Eres como el tío rach. Pintangas del barrio. Caras sucias. Zulonibarro. Zulonibarro. Ya, pero siempre hemos... Por ejemplo, tú cuando chico quisiste ser alguna vez futbolista o algo así. Puta, muchos de algunos de ustedes sabrán que mi conexión con el fútbol no era... Pásamelo. Es que luego me he pedido una cosa importante. Es que tengo un sueño. Es que tengo un sueño muy bacán. Te pediste un rap y culiado. No, no, no. Es que pedí un sueño que después te quiero contar de dónde estás tú. ¿Qué pediste? Es que soñé contigo. Y es muy loco el sueño. Ya, la weá es que... Yo no soñé mucho con ser futbolista porque no me gustaba tanto el fútbol. Pero sí soñaba una weá que era muy brígida y quería ser como Messi. Esa era como mi weá. Pero como que en mi cabeza Messi tenía como una habilidad que era como que el weán paraba el tiempo. ¿Tú decís? Sí, como que... Porque yo veía las jugadas de Messi y de repente como que Messi... Yo decía, esta weá es imposible. Es que es imposible. Como que sentía que el weán de verdad veía el tiempo como más lento de lo que era. Porque ha sido una weá. Es que eso pasa igual con la adrenalina un poco. Sí, como que... No sé si hay sentido adrenalina algún día, pero... Caleta, weán. Pero es como... He intentado oficiar tres veces, amigo. Como que todo se ve más lento. Sí, todo se ve más lento. Pero bueno, era muy brígido. Entonces yo sentía y quería ser el mejor jugador de fútbol. Y uno de los sueños que tuve, este es un sueño de verdad. O sea, quería soñar ya. No ser talentoso, pero tener una habilidad en la que yo pudiera pegarle a la pelota y que siempre fuera gol. De cualquier lado. ¿Cachai? Entonces no ser tan bueno. No ser tan bueno. Eso es ser súper bueno. No, no, no. Pero no correr bien, no saber quitar pelota, no defender, no posicionarte. Que eso es lo que tienes que tener para ser un buen futbolista. No, solamente tener el poder de pegarle a la pelota y que la weá entre en cualquier lugar que sea. Pero si nunca llegas a tocarla, difícil. No, no, no. Pero es que te la pasan una vez y es gol, weón. ¿Cachai? Un tiro libre. Te toca un tiro libre y es gol. ¿Cachai? Siempre es gol. Entonces siempre tuve ese sueño. Ser portero. Ser portero y ser... De portero, gol, 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 gol. Ese era un sueño que tenía cuando chico como respecto a eso. ¿Y tú tenías algún sueño? ¿Y lo lograste? No, weón. Tú un hijo a los 10, 20 años. No pude jugar en guachipato nunca más. La cagó, weón. Y ese pendejo, el Yamal. ¿Cómo se llama? La Minyamal. A los 16 años metiéndole un gol a Francia en la semifinal de la Eurocopa. Frente a Rabiot. Pendejo, bueno, weón. Gol, weón. Genio, culiao. Genio, culiao. Ya, porque tu chico quería ser como Rockstar, pero quería ser más que Rockstar, quería ser como un búnker. Que igual me veía un poco... ¿Por qué te reíste, weón? Puta, uno abre su corazón. Uno baja la guardia, weón. Segunda vez que bajó la guardia en la semana, weón. Es que teniendo tanto Rockstar elegiste un búnker, weón. Puta, me gustaban los búnkers, weón. Eras chico, me gustaban los búnkers. ¿De verdad te gustaban tanto los búnkers? Sí, me gustaban los búnkers. Y yo mismo corto el dedo. ¿Quieres decir una weón? Con todo el respeto que se merecen los búnkers. Yo he dicho mucho de opinión impopular en este podcast. Dije que no me gustaban los sopranos. He dicho, weón... Es que ahí te caíste, weón. Nada, me importa un pico, me voy a caer mil veces. Y la gente me va a seguir queriendo. ¿Y sabes qué es lo importante? Que te volví a levantar. Y después... Y te volví a levantar con la... Y me vuelvo a caer. Y te volví a caer. Sí, es que esa es la weón. Eso me gusta. Pero lo importante es que te volví a levantar. No, no, no. Pero quiero decirte una weón. A mí no me gustaban los búnkers. ¿Ya? Pero nada. Cero. Pero ¿sabes qué? Es una weón muy rara. ¿Qué? Que un día fue a un concierto de los búnkers en el rec. Y me sabía todas las canciones, weón. Porque creciste con la weón. Porque son muy buenos, weón. O sea... No me gustan, pero son muy buenos. Si tú me preguntáis qué prefiero, es una banda que no puedo pronunciar porque está afunada. Pero bueno. ¿Cuál? Tú sabés, por los motherfuckers. Nah, es que eso no está afunado. ¿No están afunados los fodermokers? No, no. Ya, perfecto. Tú sabés que no está afunado. Ya, pero sigamos. Sigamos adelante. Sí, no. Si tú me preguntás cuáles son mejores bandas, yo prefiero... Es que esta voy a hacer suelo impopular. Pero prefiero mil veces los fodermokers que los bunkers. Los bunkers. ¿Los bunkers? Así que ya les digo yo. ¿Los bunkers? Entonces tu sueño era ser Álvaro Enrique. No. O sea, perdón, Álvaro López. No, pues bueno, el otro. ¿Cuál? El más bunker de los bunkers. ¿Cuál es el más bunker de los bunkers? El más bunker. ¿Basualto? ¿El baterista? Ese weón no sé cómo llegó ahí. ¿Por qué ese es el más rockstar? No. No, pero ¿cuál es cuál? Ese no es el más rockstar, weón Álvaro. Ese weón... No, no sé quién es para hablar de eso. No, no, no podemos hablar de eso. Ya, pero en fin, no se puede. Ya, pero en fin. No, pero el otro. El más bunker. Que tiene como un casco en la cabeza. Ah, ¿cuál es? ¿Cancamusa? ¿Cancamusa? No, 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 pero está el Mauri. Está el Mauri y está el otro. El otro. El otro. El que usa lente, ¿o no? Ese mismo, weón. El que canta... Es que es que es una weón muy brigida de los bunkers. Yo no sabía. Yo siempre pensé que Álvaro López cantaba todas las canciones. No, weón. Las mejores canciones las canta el otro. El otro, weón. Que tiene una pinta como nerd. Nerd. Muy nerd. Y canta súper bien. Canta súper bien. Oh, me gusta mucho ese weón. ¿Y tú querías ser ese weón? Yo quería ser ese weón y lo intenté muchos años, pero después tuve que desistir. Es que justo estábamos en esa época de las tribus urbanas. Ya. Y entonces yo intenté ser bunkers. No, no me fue muy bien. No te fue muy bien. Después intenté ser metalero. Ya. Y escuchaba Slipknot, Metallica. Todas esas bandas culeras. Mira, la weón. Alezana. ¿Cachai esa weón? No, weón. Es que voy muy pózer. ¿De qué, weón? ¿Qué te pasa? Pongo a tener un buen pózer. Espera, espera. ¿Esto ya queda? Comparemos lo que tú escuchabas y la comparación a lo que yo escuchaba. Ya a los quince. Ya a los quince. Pink Floyd. Alezana. Pink Floyd. Alezana. Led Zeppelin. Bridge Me, The Horizon. Pecho Boys. Pecho Boys porque era mejor. Pecho Boys. Porque era mejor. Queen. Michael Jackson. Caleta. Michael Jackson. Toda la era. Ya, ¿y qué más escuchabas? Nunca escuché los Beatles. A todo esto quiero decir. Los Beatles. De nuevo a ver la weón así. Los Beatles. Más o menos. Son buenos los Beatles. No, sí. Me gustan como tres canciones. Sí, esa es la weón. Me pasa que era la misma weón. Pero también, yo no puedo entender si que un weón diga que los Rolling Stones son mejor que los Beatles. No puedo entenderlo. Los Rolling Stones son como el pico. Son como el pico los Rolling Stones. Es que es como muy gringo. Pero los Rolling Stones son británicos, pues weón. Pero igual es gringa la weón. Sí, sí. La weón. El volón. No, y aparte que Mick Jagger es un chuche sumado. Es muy flaco, no me gusta eso. Ya, ya, ya. Me gustan los vocalistas con más carne. Con más carne, sí. Pearl Jam. Pearl Jam, lo escuché. Nirvana. Nirvana. Alice in Chains. Alice in Chains. Alice in Chains, la mejor. No, no sé si es la mejor, pero bueno. A mí me gustaba Alice in Chains. Y es que yo era más, me escuchaba música más Green Day. Ya, yo también. Blink 182. Blink 182. Son 41. Offspring. Toda la weón. ¿Escuchaste Offspring? Sí. No, el weón. Ya, aquí tienes. No, no, está bien. ¿Te gustaba igual? Me gustaba Offspring. Mike K y Miguel Román son o no caché. Eh, Paramore. No, esa weón. ¿Para qué? O sea, esa weón. Perdón, perdón, perdón. Pero esa weón, no, no. Pero es que a las mujeres les gustaba Paramore. Es que esa es la weón. Es que esa es la weón. Para poder echar por algún lado. No conecté, no conecté. Para poder echar por algún lado, güey. No, la Haley Williams. La Haley Williams. No, no me gustaba Paramore. Nada. 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 A ver, la ding, nada. Y esa que dice. No. Yo era más de Evan Essence. Linkin Park. Link. Oh. Oh. Es que me tocaste describir la sensible. Linkin Park muy bien. A mí me gustaba mucho Linkin Park. No, a mí me gustaba mucho Linkin Park. Como que el flaco culiado de Linkin Park, ¿cómo se llama? Chester Bennington. El Chester. Oh, Chester. El culiado que cantaba bien. Es que cantaba toda zorra. Cantaba muy bien, güey. Chris Cornell cantaba muy bien. Chris Cornell nunca lo meé. ¿Nunca lo amaste? Nunca lo meé. No, chucha. Nunca lo meé. Muy bueno. Ni lo meé al culiado. Ya, era bueno, sí. No, nunca lo meé. Ya, pero a ver, de los cantantes muertos, el mejor. Michael Jackson. No, pero de los cantantes muertos como... Ya, igual vale. Michael Jackson. Ya, Michael Jackson, sí. Sí, el mejor. Sí, el mejor. El mejor. ¿Has visto esos conciertos en Japón? No. Son muy buenos. Pero siempre he tenido la duda. Michael Jackson, ¿habrá cantado de verdad? Sí, sí, cantaba, cantaba, cantaba. ¿Cantaba? Sí, era bueno para cantar en vivo, güey. ¿En serio? Oh, el culiado bueno. Sí, sí. Es que para bailar así, cantar... Sí, pero había partes que cantaba y partes que no, güey. Como todo. Como todo en la vida. No, y ahora, concho de tu madre, no cantan ni una güey a los güeyones. Joder, comentario facho que me digan. Igual cantan, güey. Dilon canta. Dilon canta. Duki canta. Kid Voodoo igual canta. Kid Voodoo canta caleta. Harto. Y Duki canta igual a veces. Lerquila. Lerquila. Pablo Chile. Pablo Londra. Pablo Chile. Ay, Pablo Londra. Perdón por esto, güey. ¿Pero por qué no te gusta Pablo Londra? Porque, no sé, es como de... Es que mi ex escuchaba a Pablo Londra y lo encontraba como muy mino. Y me da rabia porque lo encontraba mino. No le gustaba su música. Lo encontraba mino. Y esa güeya como que la encuentro rara, güey. A mí me gusta Pablo Londra, Duki y Lerquila. Vienen como de abajo, güey. Pablo Londra viene de abajo. Pablo Londra, güey. Hay unos videos rapeando en la calle, así como... En Japón. En Japón. No, no, en Japón, güey. Ya. Pero ya, pero eso. En fin, tú tuviste sueños de ser un rockstar. Sí, ser un rockstar. Ese era tu güeya. No lo he logrado todavía, pero ya lo voy a lograr. Es que, ¿sabes qué? Hay una güeya con eso. Y quiero decirle algo, porque vamos a hablar de los sueños y es súper importante. Todos soñamos con ser algo cuando chicos, ¿cachai? Y es muy brígido, porque llegué a una edad en la que entré en la universidad y decí, cagaron mis sueños, ¿cachai? Como estoy estudiando ingeniería comercial, obvio que no voy a poder ser lo que quería ser cuando chico. Pero les quiero decir un caso. Hay casos de éxito, como Jorge Drexler, ¿cachai? Hay otros artistas que, güeya, lograron ser grandes comediantes, grandes músicos a una edad avanzada. Como que nunca es tarde para cumplir tus sueños. Nunca es tarde para cumplir los sueños, pero tampoco es fácil lograrlo. No, para nada. Para nada, completamente. Entonces, hay que intentar, hay que esforzarse mucho para poder lograr sueños. Por ejemplo, uno de mis sueños, de verdad, uno de mis sueños es estudiar psicología. Me gustaría mucho estudiar psicología. No ahora, quizá en 20 años más, pero me gustaría mucho estudiar psicología. Puta la, güey. No, está bien, te estoy escuchando, güey. ¿Pero me respetáis? Sí, te respeto el sueño. ¿Me respetáis? Valido el sueño. Valido el sueño, ¿me respetáis? Valido el sueño. ¿Me respetáis? Lo valido. ¿Me respetáis? Lo valido. Respétame. Lo valido. Respétame, culiao. Ya, valido el sueño. Mírame a los ojos, saquete los lentes, saquete los lentes, saquete los lentes. No, que me veo raro. Me importa un pico, saquete los lentes, saquete los lentes. ¿Me respetáis? Pero, ¿por qué? Roberto. Ya, sí, güeyón. Sí, ya, estudia y te voy a matricular ahora, culiao. Te voy a matricular ahora, güeyón. Y voy a estudiar la güeya. Y pobre que te salgáis de nuevo de la güeya con Chocomare. No me voy a salir de nuevo. Pobre que te salgáis de nuevo de la güeya con Chocomare. No, 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 no. Ya, pero no, pero ahora. No, 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 no. En la Chile, Chocomare. U de Chile, ya. No, no, no. Te fuiste matriculado. No, hay mucha risa que después llego y es como el Club Universidad de Chile. No, no, te fuiste matriculado. No, no, pero espérate, espérate. No, es que no di la PSU. Dame tu Ruth. No di la PSU. Dame tu Ruth. No di la PSU. Ya, vamos a la PSU entonces. Vaya a dar la PSU, culiao. No, no, no. Vaya a dar la PSU, güeyón. Pero no quiero ahora, culiao. En el DEMRE. No quiero ahora, no quiero ahora, culiao. Estoy en el DEMRE, güeyón. No quiero ahora, güeyón. Tengo que hacer la ficha CAS. Empecemos por ahí. El FUAS. Tengo que hacer el FUAS. El 18 de junio. Ah, ya pasó, ya. Era ahí. Era ahí. No, no, no. Pero quiero estudiar psicología más viejo, ¿cachai? Como quiero estudiar psicología. Quiero estudiar psicología. Y aparte que hoy día tengo mi estafa piramidal. Todos los culiados que escuchan este podcast están más locos que la mierda. Todos mis seguidores, 91.600 seguidores, güeyón, están más locos que la chucha. O sea, el día que yo dedique a ser psicólogo, voy a tener más pacientes que la mierda, culiao. Yo sé que hay muchos psicólogos que se están esforzando mucho por tener pacientes. Pero yo ya tengo la pega hecha, güeyón. Uy, ojalá, güeyón. Y te digo una güeya, ¿sabes qué? Ni siquiera voy a sacar la carrera. Voy a ser psicólogo nomás. ¿Sabes qué? Hace eso, güeyón. Hace eso, sí. ¿Sabes qué? Dije que eres psicólogo. No, no, no. Tarotista, culiao. Esa es la güeya. Esa es la güeya. Y ando con unas cartas de tarot. A ver, tráela. No, no traes que la... Ah, sí, la tengo que hacer. Tráela, tráela. Tarot en vivo. Tráela, sí. Tarot en vivo, ya. Tarot en vivo, trae las cartas. Rellena, culiao, rellena. Oh, güeyón. Ha estado intenso este capítulo. Mira, lo importante es que Cristóbal está feliz. Está feliz y todos tenemos que estar felices por él igual, ¿cachai? Que es lo importante de la güeya. Y armarles las cartas y todo bien. ¿Qué dijiste, güeyón? No, nada, güey. Ya, mira, yo tengo este tarot. Ya, léeme el tarot, léeme el tarot. Yo tengo este tarot que... No, pero léeme, léeme la güeya nomás. Pero espérate. No importa la historia. Ya, ya, ya. Es un tarot de gatito, por si acaso, que me lo regaló la Javi, una amiga mía, a la cual le mando un abrazo. Ya, léeme. La quiero mucho. Te vas a sacarte las cartas. Espérate, culiao, tengo que revolver las güeyas y es un proceso. ¿Y hace cuánto tiempo te dedicaste ahí al tarot? Hace caleta. ¿Hace caleta? Hace caleta, en serio. Ya, mira. ¡Prepá, espérate! Espérate, primero que nada. Las cartas... Siento algo en el ambiente, chicos. No, hay un güey, hay un güey, no, 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 no. Hay un güey que está haciendo gestos obscenos en el equipo. No, no, no. En este momento necesito unidad. Ya. Ya, ya, ya. Despejame la mesa. Yo lo estoy sintiendo. Despejame la mesa, despejame la mesa, despejame la mesa. Estoy sintiendo, estoy sintiendo la fuerza del tarot. Despejame la mesa. Ya. Yo le voy a pedir ahora las cartas que sean sinceras. Yo le voy a pedir las cartas que sean sinceras y que todo lo que Roberto Delgado me pide, se haga. ¿Ya? Eso es lo único que pido. ¿Ya? Perfecto. Roberto, necesito que me haga una pregunta. Hacemos una pregunta. ¿Tengo que decirla al aire? Sí, tienes que decirla al aire. ¿Qué quieres saber? ¿Cómo se viene el año para el amor de Roberto? Lo que queda del año en el amor. Claro, lo que queda del año en el amor. Todo lo que respecta al amor. Al amor, la pareja, la sexualidad. Ya, pero espérate. ¿La sexualidad? El amor sexual. El amor y la sexualidad. No, no, no. El amor sexual en el trabajo. Defínete, no. ¿Qué quiero saber eso? El amor y la sexualidad. No, define, define. Quiero que defináis. Ya, quiero saber el amor, el amor. El amor, el amor, no. Ya, el amor. Perfecto. Salió... Pero no, me toquí las cartas de mierda, weón. Respeto a la mierda. Salió el gatito atrapando una mosca. El gatito atrapando un pescado. El gatito... ¿Nos podemos tener una cámara? No, el happy, 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 happy. ¿Nos podemos tener una cámara que acá muestre? Salió el happy, happy. Salió el gatito del baker. ¿Qué es lo que haces? El gato surfer. Ya. Y salió el gato raro. Ya, espérate. El gato raro mirando para atrás. Ya. Oh, weón. Están cuáticas tus cartas. Están cuáticas, están súper cuáticas tus cartas. Ya, mira. Esto es catología. Esto es catología. Ya, chiquillos. Esta es la hogar. Las cartas de Roberto están súper, súper, súper brígidas. Primero que nada, la primera carta que le sale a Roberto es esta carta. ¿Cómo se llama la carta? Ya. Esta carta que no se alcanza a ver. ¿Cómo se llama? Acá. Acá, acá. Mira, acá. Alfredo. ¿Estás enfocando? Manténlo. Manténlo. Si estamos bien. Rellena, rellena. El Cepu. El Cepu es una persona maravillosa. ¿Por qué rellena? Déjalo tranquilo. No sé. Déjame tranquilo. Este gato, si se dan cuenta, le están cortando la uña. ¿Ya? Le están cortando la uña. Un gato en la manicure. ¿Qué significa que a este gato le están cortando la uña? Significa que la persona que va a aparecer en tu vida es una persona que tiene la garra afilada. No, Pugón. Es que la persona... Pero a ver, ¿qué en conche tu madre es el que está haciendo esta weá? Ya, ya, sigue, sigue. Por favor, respeto la mierda. Ya, sigue, sigue. Ya. Las uñas son símbolos de ferocidad. Eso, eso. Le están cortando la uña. Eso. Es una persona feroz. Es una persona feroz a la que le están cortando la uña. Y ese va a ser tu trabajo. La persona que va a aparecer... Voy a hacer maricudí. Voy a trabajar en manicure. Eso estáis diciendo... Dijiste mariculita. Que voy a poder en el Portal Lion hacer manicure, culo. Sí, no, mira, mira, mira. Ya, entonces esta carta dice que la persona que sea va a ser una persona que va a ser difícil de roer. Va a tener... Va a tener... No va a ser fácil. No va a ser... Pero va a haber una persona. Y coincidentemente, hoy día me corté la uña. ¡Ah, muy bien! ¡Vamos muy bien! Qué loco. Siguiente carta. Mira. Las cartas funcionan. Mira, mira, mira. Chicos, chicos. Mira, mira esta carta. Mira esta carta. Estoy sintiendo algo. Estoy sintiendo algo. Esta carta, esta carta, que es... Es... Los tres gatos raros. Mira, tenemos un gato que está mirando de frente y hay dos gatos que están mirando de espalda. Que no tienen cara. ¿Y esto qué significa? Que puede haber un triángulo amoroso. Puede ser de que tú, en esta persona que vaya a encontrar... ¿Cómo se llama esa carta? No tiene nombre, amigo. Es que... Porque todavía no me lo sé todo. El tres de gatos. El tres de gatos. El tres de gatos. Ya, pero en fin. Esta carta simboliza que tú, que eres la persona que está mirando de frente... Ya. Que está mirando de frente, está bien. Y las otras dos personas están de espalda. Entonces, hay dos personas que están involucradas en esta relación. ¿Ya? Permiso, ¿puedo ver la carta? Sí, vela, vela, vela. Ya. Acá tenía una hueá buena. Esta es una hueá buena. Acá tenía un pozo. El gato está tomando agua. Y hay harta agua. ¿Qué significa? Que no te va a faltar hidratación, compadre. O sea, va a haber abundancia. Y podríamos ver que la fuente está rellena con gatorade azul. Que quiere decir que me va a ir bien en el deporte. Te va a ir bien en el deporte. Muy bien, Roberto. Estás aprendiendo, maricón. Bien. Es que Cristóbal tiene un curso en doméstica donde enseña a leer gatología. Por si lo quieren tomar. Entonces, lo que sea que pase acá, va a haber abundancia. Va a haber agua, va a haber abundancia. Pero espérate un poco. Detengan todo. Pero espérate. Detengan todo. Detengan todo. Porque miren acá este gato que salió. Este gato acá tiene un cono. A ver, a ver. Entonces, ¿esto qué significa? Que este gato está enfermo. El cono de la vergüenza. Tenemos ya dos cosas que no hacen sentido. El gato tiene rabia. O sea, tiene las uñas largas. Y también está usando un cono. Entonces, es un gato herido. Es un gato que hay que cuidar. Es un gato del qué. Es un gato de mierda, bol. Es un gato de mierda. Es un gato de mierda que, bol, se saca el cono y tenés que volver a ponerse. Es un gato de mierda. Pero, guau, no. Eso significa que no está todo perdido. Pero, Roberto, te salió una de las mejores cartas. Esta carta es la carta donde, guau, hay un gato. Y el gato tiene caleta de platos de comida. No, no, no es mierda. Llenos de mierda. Porque el gato quiere hacer comer mierda. No, no, no. El gato tiene platos de comida. Entonces, es abundancia, amigo. No te va a faltar abundancia. No te va a faltar sexo, amigo. No te va a faltar amor. Cuando llegues a controlar. Cuando le limpies la uña. O sea, cuando le cortes la uña a ese gato. Cuando superes el triángulo amoroso en el que está ahí. Cuando, guau, chupí agua. Caleta. Y cuando ese gato, guau, se cure de lo que tenga que ser ese cono. Las cosas van a salir bien. Va a haber abundancia. Y luego, guau, mira a este gato, guau. Este gato le está pasando a toda zorra, guau. Mira a este gato. Está colgado de una, guau. Y es la carta del mundo, guau. Está colgado. Está jugando. Está feliz. Va a haber juego. Va a haber. Van a ser dos niños jugando. Va a estar todo bien. Mira a este gato. Mira a este gato, guau. Espérate, guau. Faltan dos cartas. Este gato está tirado, guau. Está tirado. Está disfrutándolo. Está pasándolo bien. Viendo Game of Thrones contigo. Pidiendo pizza. Después este gato culiado. Ya es de la uña. ¿Quién tiene una luca para darle a este guau para que se vaya, guau? Y este último gato. Que no significa tanto. Es un gato del juego. Es un gato del juego. Ahí está. Pero ¿sabés qué significa este gato? Que este gato está jugando contigo. Yo te voy a leer el tarot ahora. No, no me voy a leer el tarot. Si no sabías, es una falta de respeto, guau. Tres cartas, guau. Igual tuve mis tiempos de tarotista. Tarot tot. Ni manejáis esa guau, guau. Ya, ya, ya. Tarot tot ni lo manejáis. Alista Crowley. Ya, ya, ya. No sabís quién es. Dale, maricón. Dale, dale. Ni siquiera sabís quién es Alista Crowley, guau. Ya. Ya, mira. Y ni siquiera te pregunté una guau, culiado. No, que esto es una tirada simple, guau. Pasado, presente, futuro, guau. Ya, ya. Sí, yo sé, guau. Ya, ya, ya. Obvio. Sí, yo sé, guau. Ya, ya, ya. Ya, guau. Igual te leí tarot en la universidad. Yo te doy historia, guau. Qué guau. Ya. Mira, te salió la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna. Es muy importante, es muy importante darse cuenta de la simbología que hay dentro de la rueda de la fortuna. ¿Qué es una rueda? Partamos por lo más básico. Partamos por lo más básico, Cristóbal. ¿Qué es una rueda? Es un antilugio de madera que gira, que gira en su mismo eje, en 360 grados. ¿Qué pasa con la rueda de la fortuna? La rueda de la fortuna viene desde la rueda samsara, de la antigua India. La rueda de samsara son las reencarnaciones que tú has tenido cada vez y la rueda de samsara sigue, 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 sigue. Más conocido como el infierno terrenal. Donde tú solamente puedes seguir reencarnando, 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 reencarnando. ¿Y cuál es el objetivo del ser humano? El objetivo del ser humano del budismo, romper con la rueda de la samsara. Romper con la rueda de la samsara y trascender aún más allá. ¿Y qué nos dice esto? Que tú eres una persona que desde el pasado traes cosas, traes cosas, acarreas cosas y todo sigue pasando. Sigue. Y todo el rato lo mismo, lo mismo, lo mismo. Cayendo en los mismos errores. Cayendo en los mismos errores. ¿Y qué te dice esta carta? Que tienes que avanzar, Cristóbal. Que tengo que romper la regla, güeya. Tienes que romper el patrón, Cristóbal. Puedes romper el patrón. Tienes que romper el patrón. Veamos tu presente ahora. Ya. Oh, güey. Esta güey tiene que esta güeya. El equipo está aburridísimo. Pero bueno, yo le estoy pasando toda raja. Me importa un pico, ¿eh? Me importa que el programa es mío, culiado. Este es el gato, el gato, el gato de TikTok. Te salió la mítica carta. Del gato de TikTok. Te salió, mira, este gato es el miau, 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 miau. Te salió el miau, 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 Cristóbal. Y el miau, miau, miau. No es el miau, 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 miau. Hay que tenerlo claro. No es el happy, 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 happy. No, no, Cristóbal. El gato de TikTok tiene que tener cuidado. Ya. Tiene que tener cuidado. Tiene que ir tranquilo con tus pasos porque si... ¿Con las redes sociales te refieres? Con todo, con todo. Con todo. El amor. Tiene que ser cauteloso. Cauteloso, ya. Porque si un paso es falso... Cagaste. Y caí en la rueda de samsara. Oh, conchetumare. Y tú no querés caer en la rueda de samsara. Oh, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces he estado ahí? No, hoy la última carta. No. No, Roberto, no me la contés. No, güey. No me la contés, Roberto. No me la contés. Al gato que le están dando comida, güey. ¡Puta la hueá! Te van a dar la comida, güey. ¡Puta la hueá! Te van a dar la papilla. ¡Puta la hueá! ¿Eso significa que me van a internar de nuevo? Te van a dar la papilla. No, te van a dar la papilla. Ya, pero ¿y eso qué significa? No, eso significa. Te van a dar la papilla. ¿Y eso qué significa? Que alguien va a venir y te va a dar una papilla un día. Ya. No sabés cuándo, no sabés dónde. Va a llegar un hueón con una papilla. Un día un colabo. Y te va a decir, toma. ¿Y tú qué te pasa? No, toma, toma, toma. Págame. Ahora págame. Oye, güey, un fuerte aplauso para la sección Los Sueños, güey. Que llegaron al tarot. Llegamos del tarot a Los Sueños porque sí funciona la hueá. Nunca más regaí esta carta al set ya. ¿Por qué? Porque a Sociedad no le gusta. ¿No le gusta, verdad? No, a Sociedad... Te ve con esta hueá. Y aparte que son de gatito, güey. Te va a retar, güey. Te va a retar. No le gusta esta hueá al tarot, güey. Oye, perdón a todas las personas que íbamos a hablar de Los Sueños. Pero, puta, el tarot es así. Aparece de la nada y uno lo disfruta. ¿No es cierto? Uno lo disfruta mucho. Uno lo disfruta mucho. Yo leí mucho tiempo el tarot, güey. ¿De verdad? Sí, sí. Y yo me sabía las cartas y todas las hueá. Pero no es este tarot. Es que el tarot es raro cuando se entiende ni una hueá. Pero está bueno. Está chistoso. Es que está como un gato. Son gatos. A mí me gustan las hueá egipcias. Ya, perfecto. Oye, quiero, antes de seguir a la siguiente sección, que es una de las secciones favoritas de todas las personas, quiero mandar un saludo a Sofi. Un saludo a Sofi. Que Sofi es una chica de Puerto Montt que tiene un emprendimiento en Instagram que es arroba la guión bajo tiendita punto ambulante. Y ella vende algo que yo no conocía. Que yo no conocía. Que es un excelente regalo que le pueden hacer a sus parejas, que le pueden hacer a quien aman, sobre todo si ven harto TikTok y todo, que son los ternurines. No. Que son los ternurines. No, Cristóbal, ¿va a traer unos ternurines? Y nos va a traer unos ternurines aquí también para que tengamos en el estudio y que son muy bonitos, de verdad. Dicen que son suaves, los traen de Japón. Y de verdad, muchísimas gracias a ella porque yo le hice... Están hecho con pelo de panda, de verdad. De verdad, sí. Los pandas no están felices, pero nosotros vamos a estar muy felices acá. Porque son muy tiernos. Así que eso, de verdad, muchísimas gracias a Sofi. Sofi, aparte que hay una persona que escucha el podcast, así que le mandamos un gran ¡Tranquipiola! 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 Que le vaya súper bien, Sofi, por favor. Los envíos son desde Puerto Montt a todo Chile por pagar. Así que eso, vamos con la ruleta. O sea, perdón. Vamos con la siguiente sección. Ah, no, no, no. Los sueños de la gente. Espérate, 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 Roberto. Consulte. Consulte, consulte. Llevamos 51 minutos de Roberto. Espera, espera, espera. ¡Bum, bum, bum! ¡Se escucha el bajo! ¡Raca, raca, 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 bum, bum! ¡Le escuchan la cheta! Ya. Espera, quiero consulte. ¡Raca, raca, 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 bum, bum! Yo te propongo algo. No, 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 pero... Un puro autotune. Un puro autotune, Cristóbal. Lánzame a la vista. 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 Ey, Cristóbal. Perdiste, perdiste los WhatsApp. Perdiste los WhatsApp. No puedes recuperarlo. Ahora va a tener que acordarse de todo lo que conversaron. Perdiste los WhatsApp. Está ahí atrapado. Va a llorar. No se hay afeminado. Ey, ey, ey. Vaya a tener que ir a recibir los WhatsApp. Que te lo impriman allá, en WhatsApp Company. Ey, ey. Tenemos un barril azul. Tenemos un barril azul. El barril azul, inflamable. Ojalá no nos dañe. El barril azul, nos trajo calor. Ey, ey. La aplicación para bisagra, corrosiva y también la chapa. El aspecto, el líquido verde. Ey, ey, ey. Cuidado si se te mete a los ojos. Cristóbal, mírame al ojo. Cuidado con los ojos. En la piel, su poder. Desagrasante. Úsese, úsese, con guante. Ey, con guante. Gracias. Gracias. Baja ese barril. Baja ese barril. Baja ese barril. El barril se queda. El barril se queda ya. Sí, Cristóbal en la casa. Ey, ey. Era diputado. Era diputado. Me gustaba decirle a Chile lo que pensaba. Ey, ey. Decir las verdades y defender a mi pueblo. Tengo un perro y se llama Brownie. Pero un día alguien me dijo. ¿Por qué no eres presidente? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Yo tenía una novia y me encantaba. Pero igual le daba color. Y dijo que no quería ser primera dama. No gustó. El presidente. Yo pensé que era amor. Pero en verdad ella solo quería algo más. Quería libertad. Y yo también me enamoré. Está Duki. Está Duki en el estudio. Está Duki en el estudio. Quiere decir unas cositas. Están amorados de estrellas. Siete del presidente. El presidente es homosexual. Pero eso no tiene nada de mal. Duki hace que salva de algo. Duki. Y yo también me enamoré. F***. Oh, Duki. Un amigo mío, Duki. Quiero un gusto. Quiero un gusto. Muchas gracias, muchas gracias. No, tírame la vista. Tírame la vista. Ah, pero... Tírame la vista. Tírame. No provocar el vómito, barril, barril corrosivo, no provocar el vómito, inflamable, barril corrosivo, es un grande, el barril, el barril, el barril, el barril, tiene no, el barril corrosivo. Nosotros teníamos una sección que era los sueños de la gente. Ya la gente nos mandó sus sueños y todo. Y desgraciadamente, como el podcast está terminando, no lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer con autotune. Ya. Y nos vamos con eso. O sea, después tenemos que tener atrapado. Es que no vamos a alcanzar. ¿No vamos a alcanzar? ¿De verdad? No. ¿Quieres decir la gente? No. Ya, perfecto. Vámonos con esto. Chula, nos vamos con esto. Los sueños de la gente. ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Tírame la pista! ¡Vamos! Estoy soñando despierto. Hay gente que no... Más de 5,000 sueños soñados. Y tienes que tomar al brazo LAM para dormir. Cuando tomas al brazo LAM sueñas cosas raras. Como, por ejemplo, que soñé que iba a ser una felación y el weón tenía ladillas. ¡Tenía ladillas! También soñé que mi hermana se metía con mis pololos para protegerme. También soñé que me culiaba el ex marido de mi prima que, por cierto, encuentra último de feo. Está Duque, está Duque. Duque quiere hablar de una cosita. El barril llegó a la casa. Está soñando fumándose una raza. El barril me pedimos. Parece que está Polima Huesco acá también. Hola, soy Polima Huesco. Solamente quiero darte mi barril. Que tú también lo puedas recibir. Percibir el barril. Muchas gracias por sintonizar Tranquipiola. Muchas gracias por sintonizar Tranquipiola. Y me despido con... Oye, que me ha agarrado con vos con Salfate. ¡Eso! ¡Muchas gracias Tranquipiola! Son el mejor programa del mundo. Espero lo hayan disfrutado. Cada semana, cada día jueves estamos con ustedes. Les juro que no consumo cocaína. Dame el barril. Y el café me pone sí. Los amo, los amo. Club Dantesco. Lo mejor que pueden tener. Contenido exclusivo. Contenido exclusivo tal como... Espérate. ¿Dónde está? No lo encuentro, conchetumadre. ¿Quién hizo esta pauta? Wern. Acá está. Wern. Suscríbanse a Club Dantesco. Contenido exclusivo. Dantesco presenta... Al barril. Internet se explora. Dantesco en bruto. Dante Scudery. Especial en esos SIDA. Se viene en especial. Media semana. Show en vivo. ¿Qué pasa, Nacia? Me importa un pico. Día Chile. Día Tres, Tranquipiola. El barril. Se lo hubieran piensas tú y el barril. No inducir el vomito al barril. El barril. El barril. ¿Quién hizo esta pauta? Sí, no, no, no. Ya, ya, ya. ¡Arribxo! Días, Tranquipiola. ¡Ahhh! ¡Ahhh!